En este nuevo video con Dani descubrimos un lugar secreto dentro del hospital, lo investigamos, pero no imaginábamos que era un portal que nos llevaría al futuro, donde Brookhaven estaba destruido. Like y suscríbete para que podamos volver al presente. ¡Soldán venido, soldán venido! ¡Pero Evelyn, que estoy bien! Te dije que no era buena idea jugar al paintball. ¿A qué se le ocurre? Pero que estoy feliz, pero ¿por qué me llevas en este carrito? ¿Dónde me llevas? Porque no tengo nada más para llevarte, te estoy llevando al hospital. ¿Pero para qué? Para hacerte una placa. ¿Cómo fue una placa? No sé si puedes caminar y todo, pero hay que hacerte una placa para ver que tu pie esté bien. Pero que niña, para, para, párate. ¿Qué? No, me sentí en el carrito. Voy, voy, voy. Me sentí en tu carrito. ¡Ay! Ahí está, soldado herido, soldado herido. Sí, soldado herido. Bueno, vamos a ver, hay gente acá porque nunca hay nadie en el hospital y si no voy a tener que hacerte yo la placa. Y el problema de eso es que, Dani, no cuento con mucha experiencia en el campo, ¿eh? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Cómo que no? No, ¿y cuándo me viste a mí a ser de doctora? Para, me tienes que llevar. Pero vení, me llevo. No, 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 no. Esta es mi camilla, vení. No, pero ¿cómo caupa? Caupa. Pero si es que está la camilla. ¡Ay, qué malito que estoy! ¡Soldado herido! Para, espera. Bueno, está bien. Pero no puedo, dale, levántate. Bueno, está bien. Si no quieres caminar. ¿Te vas arrastrando? No, no. Vení, acá está la sala de rayos X. Metete adentro. Vamos a hacerte unos rayos X para ver que estén bien. Ay, me toca ser de doctora. Ay, ya sé. Y si me escondo acá. Así cuando sale le doy un susto. ¿Qué es esto? Es un pasillo. Ok, ahora le voy a dar el susto y después le voy a contar porque esto es súper raro. A ver, Dani, está saliendo. ¡Ah, pues sí! Estoy lesionado de la pierna. ¡Ah! ¡Ah! Ja, ja, hola. Y de, y de, hola, y de la, mira esto. Pero lo de la rodilla lo podíamos saber, pero ¿del brazo? No sé, no me duele. A ver, puede hacer cosas raras con el brazo, pero no, no sé. ¿Como qué? ¿Qué? No, no te lo saques del lugar, eh. Por favor, vení, Dani, vení. Te tengo que decir algo. ¿Podés caminar bien? Estás bailando. ¿Qué, sí? Bueno, vení, porque tengo que mostrarte algo que acabo de descubrir acá atrás. Vení. Voy, voy, voy. Mira, hay una falsa pared. ¿Dónde estás? Acá, pero si acabas de asomar tu cabeza, hay una falsa pared. La pregunta es, ¿por qué habría una falsa pared en el hospital? No sé, capaz ahí tienen algo. Hay una oficina. ¿Si tienen muertos? No, si no hay nadie acá, que van a tener... ¡Soy soldado! ¡Atención! Si están haciendo cosas ilegales, acabo de dejar... Además, no somos soldados. Estamos jugando paintball. Pero ellos no lo saben. Buen punto. Eh, buena acotación. No sé qué hay acá, no hay nada. Puede haber papeleríos. Algo alta nota. Para, 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 para. Somos soldados y llevamos armas. ¿Quieres que me ponga rudo? Pero si no tenemos armas. Lo único arma que tenemos es una pistola que dispara pintura. ¿Qué quieres? ¿Pintarlo? Mira, pero parece muy real. Soy agente 00, Dani. ¿En serio? ¿Ves? ¿Has visto qué pose? Pero, Dani, para. Tenemos que buscar una forma de... ¿Qué? ¿Ese ruido? ¿Qué? Ah, no, 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 nada. Es mi panza, tengo hambre. Ay, tenemos que ver qué es lo que esconden acá. Acá, por algo está este lugar secreto. Busca en todos lados. Espera, Dani. ¿Qué? Abajo hay un botón. No, que... Sí, sí, se puede tocar. Bueno, lo tocamos los dos a la vez, ¿vale? No, tocalo vos, que me da miedo. Venga, en 3, 2, 1... Dani, ¿dónde estamos? Vamos a la playa. Sí, pero ¿cómo llegamos acá? No sé. Pero todo fue muy raro. Lo único que recuerda es saber tocar el botón. Yo también. ¿Cómo llegamos a la playa? No tiene sentido. Y no sé. Mirá, hay un helicóptero ahí. ¿Cómo que un helicóptero? ¿Dónde? No, arriba. Es verdad, ¿qué están haciendo? No sé. Además, es de noche, pero si era súper temprano cuando entramos. No sé. Decís que habrá pasado una... Decís que habríamos estado inconscientes unas horas. Eh, no sé. Voy a mirar. ¿Qué? Es mi reloj. ¿Qué tiene? Pone que estamos en el año 2040. ¡Qué hijo! ¿Cómo que 2040? Sí. Pero si estamos en 2000... No, no puede... No tiene sentido. Que por haber... Esos faltan como 20 años casi. Es lo que pone mi reloj. Pero no lo creo. Evelyn, mira lo que hay aquí. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué encontraste? No. Cuidado. ¿Qué es eso? Pará, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está allá enfrente? ¿Qué? Eso es un... No puede ser. Pará, pará, pará. Ten cuidado. Que tengo una arma. ¿Y dónde sacaste ese arma? ¡Que la encontré en el piso! ¿En serio? Sí. Es verdad, pará. Yo también encontré una. ¿En serio? Sí, mirá. Ten cuidado, eh. Cuidado, que no te pongas en mi camino. Era un zombie. Dani, pará. Puede que... Eso era un zombie. Puede que sí estemos en el futuro. Vení, pero... ¿O en una realidad alternativa? Puede ser. Pero ¿cuál era el 2040 en el futuro? Vení, fuimos al futuro. ¿Y mi madre? ¡Mamá! No sé, pero ¿qué está pasando acá? No entiendo nada. Vamos al centro de la ciudad. ¿Y Pushi? ¡Gato! ¿Qué es esto, Dani? ¿Qué? Mirá. Voy a buscar a Gato. Pará. Mirá esto. Hay cosas. Hay zombies acá. Hay... Está muerto este. Hay muchos camiones militares. No sé qué es esto. ¡Hay un ninja! ¿En qué se convirtió Brookhaven? No sé. ¿Dónde están? No te veo. Estoy yendo al centro. Bajando por la calle principal. Veo mucho movimiento. Mucho movimiento en la tienda del centro. Pero no sé qué es. Pará, que hay fuego en la guardería. No, en la guardería no. Pará. En el banco. Hay más. Hay muchos. No sé si vienen a atacarnos o no. ¿Qué es? Son zombies. ¡Vienen a atacarme! ¡Ten cuidado, Evelyn! No puede ser. Dani, ¿en esto se va a convertir Brookhaven en el futuro? ¡No lo sé! Tenemos que... Pero hay que buscar a Gato. Tenemos que solucionar esto. No puede ser que este sea en nuestro futuro. ¡Viene a atacarnos un zombie! ¡Muere! Ey, cuando dijimos de jugar a paintball, no quería que esto se convirtiera en realidad, ¿sabes? No me está gustando para nada esto. ¿Pero va a ir a nuestra casa? No sé dónde está nuestra casa, pero mira todo esto. No podemos sobrevivir a esto, Daniel. Habrá que matarlo. Pero... ¡Marí! Pero no puede ser. Y ahora estamos atrapados en el futuro. Tenemos que encontrar una forma. Vamos al hospital. Hay que llegar hasta el hospital. Tenemos que volver a meternos en ese portal. ¿Pero tú crees que estará todavía? No lo sé, pero es lo único que podemos hacer. Bueno, para, hay que rodear, hay que rodear. Ten cuidado, ven. Yo te sigo, yo te sigo. Vámonos. Hay un coche en la piscina. ¿Qué haces ahí? No hay agua en la piscina. Pero hay un coche. Vámonos. Es un coche, no. Lleguemos por acá. El hospital está en llamas. No, en serio. No, esta es la comisaría. Ah, pensaba que en el hospital ya no estoy. Bueno, igual tampoco es mejor que el... Si el hospital también está en llamas. Pero no importa, acá no hay zombies o alienígenas. Esa cosa rara que estaban ahí en el medio de la calle. Tenemos que intentar pasar inadvertidos. Vení, entremos. ¡Ay, niños! ¿Qué? ¡Se están quemando! ¿Cómo? En serio, no puede ser. Tenemos que volver al pasado y poder arreglar esta situación para que no lleguemos a esto. No sé ni qué es lo que lo causa, pero habiendo visto el futuro, necesitamos volver hacia atrás y... Esto está quemado. A ver, ¿se puede? ¡No! El portal está cerrado. ¡Dani! Hay que buscar uno nuevo. Dani, ¿qué vamos a hacer? Pero si el portal está cerrado, podemos estar acá años buscando un nuevo portal. El otro lo descubrimos sin querer, pero ¿qué sabe si no hay ya portal? ¿Cómo hacemos? No sé. Entonces tenemos que matar a los zombies y construir una nueva vida y buscar a Pushi. Pero no podemos buscar una nueva vida. Tenemos que volver a Brookhaven e intentar arreglar las cosas. Tenemos que volver a... ¡Evelyn, mírame! ¿Qué? ¡Mírame! Por ahora no podemos ir a Brookhaven. ¿Cómo que no? Así que no vivas. Deberíamos buscar. Tenemos que establecernos aquí. No, pero tenemos que intentar... Tenemos que... No podemos establecernos acá con estos zombies. Porque nos vienen a matar, tal vez. O sea, porque... ¡Mirá! ¡Moré! No, no me ataques. ¡Fuera! No puede ser, Dani. Esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Tenemos que escapar como sea. Mirá, ya voy todo loco. Tenemos que escapar como sea. ¿Y cómo hacemos? ¡No! ¡No hay helicóptero en la policía! ¡Alguien ya lo usó para escapar! Corramos hacia el túnel. Salida de Brookhaven. Si nos vamos de acá... Y después intentamos volver a casa. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar permanecer vivos. ¡Vámonos de la ciudad! ¿Tú crees que va a funcionar? ¿Y si Bruce Joven está igual? ¿Y si el mundo está igual? Dani. ¿Qué? ¿Y si esto es el apocalipsis? No puede ser. Y bueno, al menos estamos vivos. Tú y yo. Vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.